¿Cuál de estas puertas crees tú pueda ofrecerte gozo, paz, vida o salvación? Antes de contestar, vamos a orar. Abba Padre, gracias, gracias por darnos vida, gozo, paz y sobre todo amor. Te invitamos a permanecer en nuestros corazones. Bendice cada niño y adulto que esté presenciando esta lección. Fortalécelos, dirígelos en cada paso que den y ayúdalos a aprender cada día más de ti y sobre todo amar tu santa palabra. Bendiciones. Tengan todos mis tesoros hermosos. De parte de nuestra iglesia Mec, Casa de Alabanza, y esta su maestra Eudes, te invitamos a disfrutar de esta lección sobre la gran entrada del rey. ¿Conoces tú algún rey soberano? Te escuché, dijiste yo. ¿Y qué tendrá que ver una puerta con un rey? Hmm, ya veremos. Comencemos con estas puertas. ¿Cuál de ellas podrá ofrecerte gozo, paz, vida o salvación? Obsérvalas. ¡Ninguna! Oye, les pregunté hace un ratito si ustedes conocen un rey soberano y rápidamente sus mentes respondieron, yo, yo sé, yo conozco, pero yo no me refería a un rey como éste. Éste dirige un reino en algún lugar de la tierra. Al que yo me refería es único. Hablo de rey de reyes, aquel que vino al mundo como una luz radiante. Sí, porque al nacer Jesús, trajo con él un regalo poderoso para la humanidad, la salvación. Y aunque Jesús sufrió muerte de cruz, él pudo vencer la muerte, la tumba se abrió y Cristo resucitó. ¡Aleluya! Nuestra lección de hoy se titula La entrada del gran rey. Y como dije hace un ratito, Jesús es el rey de reyes. Su llegada al mundo fue única. Él no entró por una puerta. No. ¿Por qué? Porque él es la puerta. Palabras de Jesús en Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entraré, será salvo y entrará, y saldrá y hallará pastos. Las ovejas gustan pastear y siempre van a ser guiadas por un pastor. ¿Sabían ustedes? Oigan este dato real y interesante. Un pastor desconocido en Palestina le explicó a un turista cómo él cuidaba su rebaño. Aquí pueden ver un rebaño, o sea, muchas ovejas conducidas a un redil. El redil puede ser un vallado o un corral como nosotros lo conocemos, con estacas o con piedras. Ahora, volviendo al relato. El pastor le contaba al turista cómo él usaba su cuerpo para proteger a su rebaño cuando dormían de noche, como si él fuera una puerta. Si observas la foto, puedes ver al pastor sentado en la puerta. De esta manera, las ovejas no se podían escapar, pensaba él, ni podía entrar ningún animal salvaje y atacarlas. Su cuerpo era la puerta segura. Hermoso relato, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos uno para contar también. Sí, y aún más hermoso. Nosotros tenemos el relato de la entrada tumpal de Jesús en Jerusalén. Por los siglos de los siglos, el pastor mayor del mundo llamado Jesús nos inspira aún hoy como ese pastor de Palestina inspiró a aquel turista. Hoy tenemos muchísimos pastores que buscan cuidar, guiar, proteger y enseñar a su rebaño. Pero como Cristo, Cristo nos lleva a lo eterno. Él murió por nosotros. Dio su vida por ti y por mí. Él es la puerta, la voz del que clama en el desierto. Por él podemos sentarnos a hablar directamente con el Padre. Si buscan sus Biblias, podemos leer uno de varios pasajes bíblicos que resaltan la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Vamos a leerlo. Todos tienen sus Biblias abiertas al libro de Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Le dice así. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Belfajé al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una haz natada y un pollino con ella, desapadla y tráedmela. Si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decid a la hija de Sion, He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y las que iban detrás aclamaban diciendo, ¡Oh sana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Oh sana! En las alturas, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, ¡Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea! Ahora te invito a que completes estas oraciones. Fíjate bien, observa cada una de ellas, y mira a ver cuál es la palabrita que completa mejor el blanco. ¿Observaste las palabras? ¿Sabes cuál es la respuesta? Vamos a ver, cuidadosamente, fíjate, número uno, el blanco a la salvación es Jesucristo. El camino. Número dos, el único soberano rey es, es, Jesucristo. Y la número tres, Dios es la puerta que abre caminos. ¡Qué hermoso! ¿Verdad que sí? ¡Qué bonito! Cuando podemos alabar y ver a través de la palabra, lo que la palabra nos enseña. Cristo siempre está tocando a la puerta de tu corazón. Permítale entrar. Él te está esperando con los brazos abiertos. Será hasta la próxima. Nunca olviden quién es el soberano rey. Ábrele tu corazón cuando oigas su voz. Sean todos bendecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!